A las instalaciones de la morgue de Codazzi, fue enviado el cuerpo de Eduardo Berrío Rodríguez, quien fue hallado sin vida en las estribaciones de la serranía del Perijá, con dos heridas con arma cortopulsante, una en la espalda y otra en la cabeza. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales del Departamento del Cesar, la víctima fue hallada en dicho territorio, el cual limita también con Venezuela. Al parecer, Berrío Rodríguez fue muerto en el país vecino y se desconoce los móviles y los autores materiales del hecho sangriento. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de integrantes de la Sijín de la Policía Nacional y posteriormente fue conducido a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Distribuidora Farmacentro, somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro